Buenas tardes hermano que Dios le bendiga Es un gusto para nosotros ingresar a su casa, ingresar a su hogar este martes lleno de bendición Pero nosotros todos los servidores que estamos acá nos llenamos de mucho gozo sabiendo que usted también se goza en la alabanza esta tarde Vamos a decir todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Yo le voy a pedir hermano que ya que usted sintoniza este canal de Youtube, este medio también social de Facebook Que nos tomemos una pausa en el día de hoy, una pausa en la tarde de hoy Que cierre sus ojos Y que pongamos todas nuestras preocupaciones, nuestras dificultades en las manos de Aquel que todo lo puede, Amén Yo le voy a pedir que escuche esta alabanza, que la haga suya Y que reconozcamos que Jesús es misericordia, que Jesús es perdón, que Jesús es amor Por la emergencia que todos estamos viviendo ahora no podemos acercarnos al sacramento de la reconciliación Pero vamos a hacer un acto de fe, hermanos Va a tratar la manera de esta tarde de poner todos sus pecados, todo lo que a usted le estorbe en su corazón en manos de Dios Y hacer la promesa que cuando nomás podamos acercarnos al sacramento, Amén Amén, hermanos Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación Bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido seas Señor Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás Gracias Padre por tu misericordia, gracias Padre porque esta tarde estamos haciendo un acto de fe en esta comunidad virtual En esta iglesia doméstica Te queremos pedir perdón Señor por todas las cosas que nos alejan de ti Por nuestra falta de fe Por nuestra envidia, nuestro egoísmo y todo aquel pecado que esté en tu corazón hermano esta tarde Yo te quiero decir hermano que Jesús realmente es el único que nos perdona Y eres el que tiene misericordia de nosotros Él nunca se aparta de nuestro lado, Él nos ama hermanos Sea cual sea la situación que estemos viviendo esta tarde, te digo de todo corazón Él nos ama y está con nosotros Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación Bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido seas Señor Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás Amén hermanos Y el Espíritu Santo se hace presente ya en nuestro corazón, en nuestra casa Yo sé que se sabe esta alabanza Si la sabe cántela conmigo hermanos Manda la lluvia de tu presencia Señor a mi corazón A mi vida, a mi familia, amén Manda la lluvia de tu presencia Estoy sediento Mi alma se seca Manda la lluvia de tu presencia Estoy sediento Mi alma se seca Porque yo necesito más Necesito más Necesito más De ti en mi vida Porque yo necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De ti en mi vida Manda la lluvia de tu presencia Estoy sediento Mi alma se seca Hermano Hermano Lleve sus manos a su corazón Y cante conmigo Yo necesito más de ti Jesús Porque yo necesito más Porque yo necesito más Necesito más Necesito más De ti en mi vida Porque yo necesito más Porque yo necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De ti en mi vida Señor Amén hermanos Que el amor reine El amor de todos los amores Que es Cristo Jesús Reine en cada uno de su hogar Amén El día de hoy es un día muy especial Para nuestro país Para nuestra patria Para nuestra bella Guatemala Como buenos cristianos Vamos a orar Por nuestro país Por nuestras autoridades Por todos nosotros Los guatemaltecos Que vivimos en esta bendita tierra Para todos los hermanos Que nos ven de otros países El día de hoy en Guatemala Celebramos nuestra independencia Les pedimos que como hermanos También se unan a esta oración Por Guatemala Amén hermanos Vamos a cantar juntos hermanos Esta alabanza Pidiendo que nosotros Primero seamos Instrumentos de paz Instrumentos de bendición Para nuestros vecinos Para nuestro prójimo Más cercano Para nuestra familia Para nuestro país Tenga presente en su mente hermanos En este momentito A través de esta alabanza A nuestra Guatemala Todas las familias Que están pasando penas Dificultades por esta enfermedad Dificultades económicas Dificultades financieras Dificultades de salud Por todas las cosas Que puedan estar pasando Todas nuestras familias guatemaltecas Hazme un instrumento De tu paz Donde haya odio Lleve yo amor Donde haya injuria Tu perdón Señor Donde haya duda Fe en ti Maestro ayúdame A nunca buscar Querer ser consolado Como consolar Como consolar Seré tendido Como entender Ser amado Como yo amar Padre Padre te pedimos Por Guatemala Por esta tierra bendita Por esta tierra Lleno de habitantes De misericordia Lleno Llénanos De tu paz De tu amor Jesús A nuestra querida Guatemala Ayúdanos Ayúdanos a ser Unos instrumentos De paz Para todas aquellas Personas que conviven Con nosotros Padre te pedimos Por Guatemala Dígalo conmigo Hermano Padre te pedimos Por Guatemala Por el fin De esta pandemia Por el fin De tantas cosas Que pasan En nuestro querido país Maestro ayúdame A nunca buscar Querer ser consolado Como consolar Ser entendido Como entender Ser amado Como yo Amar Hazme un instrumento De tu paz Amén hermanos Fuertes palmas Al Señor hermanos Que está Que vive Y que reina Además Nuestra querida parroquia Divina Providencia Es una parroquia Salesiana Y nuestro padre Fundador Don Bosco Decía Que tenemos que ser Buenos ciudadanos Y honrados Honrados ciudadanos Y buenos cristianos Amén hermanos Vamos a ponernos De pie un ratito Y vamos a gozarnos De la alabanza En este día patrio Amén Vamos a decir Que si tú dices Que tú alabas Al Señor Hermano Que se nos note A todos los guatemalticos Que estamos viendo Y a todos Los hermanos extranjeros Que nos ven también Amén Si tú dices Que tú alabas Al Señor Que se te note Que se te note Si tú dices Que tú alabas Al Señor Que se te note Que se te note Alabas sin temor Que se te note Alaba sin temor Abre tu corazón Que se te note Que tú alabas Al Señor Que se te note Que se te note, que se te note que tú alabas al Señor Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Amén, hermanos, yo le voy a invitar a que se ponga de pie Y que le aplaudamos al amor de los amores al Espíritu Santo Amén, hermanos, y digamos Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Aquel que se movió sobre las aguas Aquel que se movió sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un fuego, cayendo sobre mí Como un fuego, cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 Amén, hermanos Fuertes palmas Que Dios le bendiga Que Dios bendiga a nuestra querida Guatemala Vamos a decir juntos, hermanos Dios te salve, María Llena aires de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Reitero mis saludos a todos los hermanos Que nos escriben en los comentarios Hermanos, bendiciones Recuerde que el que canta Ora dos veces En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchas bendiciones Amén Música Gracias por ver el video